Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con tu alma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Que estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque vengan a ofrecerte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Que aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Que estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor viviremos 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 Que estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos ¡Adiós!